Aquí Va a ver Manon Esa es mi bola Esa es mi bola Manon ahora tu Manon esta comiendo Panquecas de avena Con plátano con cambur A ver mañana Esta comiendo leche materna con cereal De arroz Ve mi bola A ver A Que rico Mi bola Que rico Manon Más A ver Grande 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 Eso Dile Hola a todos Hola a todos Hola a todos Mi bola Mi bola Adiós S Ma